El Sistema Petro, columna de Jaime E. Arango para la revista Alternativa. ¿Los casi 6 millones de clientes de la EPC Salitas hubieran tomado un seguro de algo llamado como Pacto Salud? No lo creo. Estas personas eligieron dentro de una amplia oferta una marca en la que confiaban y en la que hasta hace pocos días seguían confiando. El intento de expropiar Sanitas con cualquier excusa es básicamente estafar a estos millones de usuarios y sus familias, al obligarlos a aceptar el servicio de un agente en la que jamás le hubieran confiado la salud de sus familias o la propia. Es apenas lógico que experimenten esta apropiación como una estafa, un abuso, un asalto a la buena fe de los contratos. Al capturar las aseguradoras en salud, lo que hace Petro es quedarse de forma indebida con el dinero de cada colombiano, ha invertido en ellas. Este asalto no es institucional, es personal. Es una frente directa a los millones de personas que ahora quedan atrapadas en el pacto histórico. Escribía Erick Ter Púfalo en su cuenta de X que en Venezuela no hay un gobierno sino un sistema y que, por lo tanto, ya no existen instituciones sino organismos. Por eso se equivocan. Quienes hablan del gobierno de Petro lo que tenemos al frente es un sistema, el sistema Petro. En este modelo no importan los resultados en cuanto al bien común. Por eso al observador habitual al juzgar gobierno le parece que los resultados de la gestión de la gente en pacto son desastrosos. No es así. El caso del asalto a las EPS es paradigmático en este sentido. Para el sistema es irrelevante si se trata ideológicamente de estatización o de socialismo radical o de volver al seguro social. Lo verdaderamente importante es capturar los activos de esas empresas para usarlos en el reforzamiento del partido en el poder y garantizar su continuidad. Igual para las pensiones, la energía o el café. Se trata de privar a la sociedad civil de sus activos reales para garantizar la hegemonía de un grupo. Esta operación se disfraza con retórica radical y mediante la criminalización de la sociedad, pero en realidad es un proceso de captura del Estado, un sistema de formación. Jonathan Haid, en su conferencia titulada La era del ultraje, expone que, dos puntos, estamos exquisitamente diseñados y adaptados por la evolución para la vida en sociedades pequeñas como una religión intensa y animista y un conflicto intergrupal violento sobre el territorio. Esta aseveración supone que las democracias conformadas en grandes naciones, Estado, son estructuras complejas, difíciles de mantener en el tiempo y siempre inestables en mayor o menor grado, dado que funcionan sin el consenso absoluto de sus ciudadanos. Es decir, pueden colapsar muy rápidamente, erosionadas desde su propia naturaleza como sociedad abierta por fuerzas interesadas en apropiarse de la riqueza que este tipo de sociedad crea. Esto es histórico. El imperio persa no atacó las ciudades griegas porque fueran democráticas, las atacó porque eran ricas. El fenómeno de la transferencia del discurso moral de la sociedad al Estado ha permitido que grupos grises en el poder realicen transferencias sin precedentes de riqueza de la sociedad al partido de gobierno y sus socios civiles o en organizaciones criminales. En el sistema dejan de existir las instituciones y se transforman en organismos. Por eso Petro no reconoce al legislativo o a las cortes. Para él son órganos de su sistema, sujetos al objetivo común de la apropiación de riqueza. Si no están dentro de sus objetivos estratégicos deben desaparecer, aunque conserven su denominación pública, como ha sucedido en Venezuela. En esta fase inicial de formación del sistema, las organizaciones civiles y las instituciones pueden detener esta forma piratería sin mayores problemas, obligando al gobierno a tener costos por cada asalto. Para cada caso la estrategia es diferente, pero va a volver a la exposición inicial. La gente del pacto no puede apropiarse de enormes empresas y billones de pesos y salir indemne de ese atropello. Si así pasaran, las expropiaciones se sucederán tan rápidamente que destruirán mercado y, con él, las libertades individuales. Es fácil, ya nos impusieron una nueva empresa de salud, que nos impondrán mañana.